buenos días familia pero estén muy bien bueno hoy vamos a testear nuevas ruedas si se acuerdan en el vídeo pasado donde probamos su skate bolsa carver lo ha de bolsa probamos con las ruedas orangatán 70 milímetros y 77 a de dureza bueno hoy la idea es probar las ruedas que vieron al principio las negras con ruleman es abec 7 si no me acuerdo mal de sector 9 o sea muy bueno los recuperé y me parece que van a estar bien interesantes pero la idea es ver si con estas ruedas un poquito más chicas que creo que son de 65 milímetros más o menos aspiro que sean ruedas un poquito más duras que las que tengo puestas en el bolsa la idea de hoy es ir familiarizarme nuevamente con el de surf que ya hace un mes y pico que no no me suba el fin de año cerrar promedio pruebas finales y bueno todo eso complica un poquito el margen de de salir a patear es complejo pero es la vida hoy como pudieron ver al principio vamos con casco más seguridad todavía un poquito más de tranquilidad para para poder hacer alguna pirueta que otra dentro de lo que sale obviamente lo que permite la habilidad pero vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué diferencia hay entre bueno las ruedas un poquito más grandes orangatán y las ruedas marca acme de 65 milímetros un poquito más chiquitas algo mañana en esta aventura bueno después de una horita y media de prueba ensayo alguna caída que otra creo que no quedó grabado me sentí mucho más seguro estaba con el casco puesto ahora por el lado de las ruedas debo decir que me sorprendió bastante me subí después de un mes y pico no andar y la verdad como que algo que ya te queda incorporado lo sentí muy cómodo ya es mi tabla ya la siento mi tabla ya la conozco ya son de posicionar los pies todo y eso facilita una barbaridad bueno familia espero que les esté gustando este vídeo si es así no se olvide darle like suscribirse y apretar la campanita para bueno darme una mano grande así creciendo por otro lado quiero hacer de acuerdo a todos ustedes lo que están comenzando en este mundito del longboard saqué mi ebook velocidad estilo y tablas el manual completo para vos para el rider principiante que hay en este ebook todo lo que podés preguntar para comenzar en este mundo sobre ruedas sobre ejes tipo de tablas tamaño de ruedas tipo de ejes el final un pequeño plan de entrenamiento para vos para que vaya fortaleciendo esos miembros inferiores y tu cuerpo en general para que te vaya saliendo bueno mucho mejor cada travesía así que te dejo abajo el enlace para que entres y lo puedas descargar rapidito luego le cambié las ruedas por las más chicas de 65 milímetros y bueno fue un cambio bastante drástico debo decir no me lo esperaba y sentí bastante más agarre en las otras o sea no sé qué tan duras eran estas ruedas porque estuvo interesante estuvo muy móvil la verdad y puedo decir que me sentí hasta un poquito más cómodo con estas ruedas más chicas que con las ruedas orangatán de 70 milímetros queda diferente las ruedas más chicas se nota y van a estar viendo alguna alguna que otro vídeo pero primeras sensaciones debo decir que estuvo bien interesante me animé a hacer algún truquito un poquito más alto en la rampa te daban una cierta velocidad extra al inicio que estaba muy interesante te permitía hacer algún otro jueguito que no pensé que te que te lo iba a dar pero te dejaba hacer algún otro jueguito con bueno rampas y el tema del bombeo que bueno era como un poquito más reactiva es muy divertidas y bastante cómodas estas ruedas más chicas eran un poco más aplicables al skatepark partiendo del hecho de que es súper liso el suelo no hay tanta fricción en cambio en la calle capaz que si me animaría a ir un poquito más con las ruedas grandes blandas que se agarre un poquito más al suelo y que bueno no se transfiera tanta vibración de las imperfecciones de la calle a las articulaciones en resumen las ruedas chiquitas me parecieron fantásticas súper cómodas voy a poder van a estar viendo algunos clips para un mes y medio sin tocar una sin subirme a la tabla me sentí muy cómodo y salieron algunas cositas interesantes el bowl todavía no le agarro la mano hay que decirlo me metí dos veces al bowl este que chiquito es muy rápido además y no le agarro la vuelta todavía pero bueno es cuestión de tiempo y bueno y práctica como todo en esta vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!